La oficina número 107 de la Comisaría de la Mujer en Nueva Segovia fue inaugurada con el nombre de la inspectora Juana María Hernández Espinosa en memoria en Ciudad Antigua, Nueva Segovia. En reconocimiento a su legado en nuestra institución policial y la delegación policial del municipio de Ciudad Antigua, en el renazamiento a la oficina de la Comisaría de la Mujer y la Niñez llevará su nombre. En presencia de autoridades locales, departamentales y nacionales de la Policía Nacional, la subcomisionada Johanna Francisca Plata Tijerino, directora de las Comisarías de la Mujer en Nicaragua, destacó la importancia de estas instancias. Nosotros como Policía Nacional estamos comprometiéndonos a participar en las actividades de prevención que efectúen las instituciones del Estado, pero sobre todo a realizar todo lo necesario para proteger la vida de las mujeres, para atender con prontitud cada caso de violencia. El compromiso y acompañamiento de las instancias como el Ministerio de la Juventud y el Ministerio de la Mujer fue externado por las ministras respectivas presentes en el acto de inauguración de la Comisaría de la Mujer en Ciudad Antigua. Es una articulación, es una suma de esfuerzos de todas las instituciones que estamos involucradas en estas comisiones de trabajo. Y que nuestro Ministerio de la Mujer también está realizando todos sus esfuerzos por trabajar con hombres y mujeres en la prevención de la violencia. Esta es otra pandemia que tenemos que ir dando pasos fuertes para vencerla y se va a lograr solamente con la organización de las comunidades, con la organización de las familias y con ese reconocimiento y apropiación sobre nuestras leyes que garantizan los derechos humanos de la mujer. Desde Ciudad Antigua, Nueva Segovia, Alina Lorío.